dice un peón lanza un ladrillo de 500 gramos 0,5 kilogramos a un albañil que se encuentra a 4 metros de altura despreciando rozamiento, indicar la energía mínima que hay que comunicar al ladrillo para que llegue a la altura del albañil entonces tenemos el ladrillo aquí y lo queremos subir hasta aquí a 4 metros de altura le tenemos que dar una velocidad o sea, aquí abajo la velocidad inicial no la sé, que es lo que tengo que calcular pero sé que la velocidad final es 0, se queda parado lo coge el otro y lo pone aplicando el principio de conservación de la energía mecánica un medio por la masa del ladrillo por la velocidad inicial al cuadrado que no la sé más la masa por la gravedad por la altura que es 0 tiene que ser igual a un medio por la masa por la velocidad inicial final del cuadrado que es 0 más la masa por la gravedad por la altura que es 4 fíjate que la masa no influye en absoluto y además este término es 0 y este también es 0 entonces me queda que un medio por la velocidad inicial al cuadrado tiene que ser igual a 4 por 9,8 que es 39,2 la velocidad inicial al cuadrado es 39,2 por 2 que es 78,4 y la velocidad inicial por tanto es la raíz de 78,4 que es 11,8,5 ¿pero la velocidad inicial al cuadrado no lo sabe? ¿cómo? no, no, es lo que tienes que calcular esto si lo sabe la masa se simplifica y te queda G por 4 luego te dice enunciar el principio de conservación de la energía mecánica que la energía mecánica inicial es igual a energía mecánica final es decir, la suma de la energía cinética más energía potencial inicial es de un cuerpo tienen que ser iguales a la suma de la energía inicial cinética más potencial final es de un cuerpo y describir las transformaciones de energía que se producen en un péndulo que eso ni te lo han explicado ni en la teoría ni nada yo te lo voy a explicar ¿qué es un péndulo? pues tú coges el techo y cuelga una bolita ¿vale? la pones aquí y la suelta entonces pasa por el centro sube vuelve a pasar por el centro y así ¿vale? sin número de rozamiento no se perdería nada y seguirá hasta infinito pero se pierde fíjate que cuando sube tiene un poquito de altura ¿vale? entonces lo que tiene aquí es energía potencial conforme se va moviendo va perdiendo energía potencial porque va bajando y tiene energía cinética hasta que aquí cuando pasa por el medio tiene la mayor cantidad de energía cinética y esa energía cinética conforme va subiendo otra vez se va convirtiendo otra vez en energía potencial la misma que tiene aquí luego vuelve y así hasta el infinito y más allá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!